el amistoso de pretemporada entre sevilla y donde han empate a uno que no sé dónde se disputó me lo podéis poner que lo sepa en los comentarios hacemos esto entre todos fue de todo menos amistoso y es que entre son el atacante coreano del tottenham y montien el defensor argentino saltaron más que chispas son entró con toda la fuerza y le dio un codazo que le dejó la boca una herida sangrante a montiel que fue a recriminarse lo seguramente no de muy buenas formas pero es que son encima del codazo que le dio en vez de pedirle perdón le dio también otro corazón esta vez bueno esta vez fue un hombrazo el empujo se provocó una tangana entre los jugadores del del sevilla y los del tottenham así que esto fue lo que ocurrió la verdad que creo que en este caso es culpable son que aunque tenía que haber pedido perdón aunque el codazo fuese involuntario por la herida fue demasiado fuerte ahí se ve la precisamente la acción le podría haber pedido perdón seguramente no se dio cuenta de lo que hizo y espero que luego a finalizar el partido las aguas volvieran a su clase y le pidiera perdón supongo que esto lo que habrá pasado así que dura tensión y dura pelea que provocó este enganchón entre son y montiel provocando una una tangana ante ambos equipos la verdad que están con mucha intensidad con muchas ganas parece que se jugarán algo y sí que se juegan pues seguramente montiel la titularidad con el sevilla son un poco pero la verdad que son pues la lío bastante vamos a ver i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up now i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i take shots to the top i'll get it i got one life i'ma do all to win it i do what's right push until i fall i'm slipping to get back push until i fall to the top 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 i fall to the